Primeramente permítanme saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, de estos más de 30 poblados que tiene Aucayama, que tiene la provincia de Guaranos. Quiero primeramente un poco presentarme, presentarme, mi nombre es Rosa Vázquez Cuadrado, soy natural de la provincia de Huarochirí. Yo nací en la zona alta de Huarochirí, en la sierra de Huarochirí, porque Huarochirí también forma parte de esta región, de esta región que tiene 9 provincias y 128 distritos. Uno de los distritos es Aucayama. Hermanos, yo tuve la oportunidad, gracias a mi pueblo, de ser elegida alcaldesa de la provincia por tres oportunidades, en tres periodos, 12 años de gestión. Hermanos, y algo de que tengo que decirles por qué hoy formamos parte de la Unidad Cívica Lima La Cholita. El olvido que tiene Palpa, el olvido que tiene muchos pueblos, es el olvido también a mi provincia. Yo como alcaldesa, en esos 12 años, de alguna manera trabajando con nuestro pueblo, pudimos hacer nuestras carreteras, porque antes nuestra carretera pasaba de un solo carril y muchos carros se han ido al abismo. El olvido a nuestros pueblos, señores. Por eso asumimos este reto y como mujer no me amilano, porque la mujer puede. Y lo hemos demostrado en muchos campos. Formamos este movimiento con identidad, esa identidad que no debemos perder, esa identidad que debemos transmitir en nuestra generación. Hermanos, hoy, Unidad Cívica Lima La Cholita, más que un movimiento regional, se ha vuelto un sentimiento. Yo les pido a las futuras autoridades y también a nuestro amigo Díaz, que será el próximo alcalde de Guaral, cuando lleguen a ser autoridades, cumplan con su pueblo. Ese pueblo que después de haberle su voto confía plenamente en sus autoridades. Qué pena lo que hoy dice nuestro teniente alcalde, que lo he escuchado. 20 años de atraso. No es justo. No es justo. ¿Y por qué hay 20 años de atraso? Porque el pueblo lo permite. Porque, señores, salir a las calles, protestar, es un derecho. Es un derecho que debemos asumir. Aquel alcalde que no cumpla, hay que sacarlo de ahí. Porque es un derecho y el pueblo lo pone y el pueblo lo sabe. Quiero decirles que cuando yo salí alcalde de mi provincia, nadie creía en las mujeres. Y es una pena, porque aún existe ese machismo. Yo recuerdo que cuando postulé me decían, Rosita, pero alcalde una mujer, no. Las mujeres tienen que ir a cuidar a sus hijos. Tienen que atender al esposo. Y no es así. Las mujeres tenemos capacidad. Y las mujeres que hoy me acompañan no me dejarán mentir. Dios por algo nos ha dado un sexto sentido. Dios por algo nos ha hecho que traigamos hijos al mundo. Cuando las mujeres queremos hacer algo, lo hacemos, señoras. No importa, nos amanecemos. No interesa, pero lo hacemos. Pero a la vez también somos desconfiadas. Yo creo que el fracaso de muchas autoridades distritales, provinciales y de la región, es alejarse del pueblo. Es que cuando llegan se olvidan de quien lo eligió. Ya no atienden a la gente. Dicen ya no hay plata, no se puede. Pero sin embargo, cuando son candidatos, todos pueden, ¿sí o no? Eso tiene que cambiar. Hermanos de Palpa, yo solamente quiero decirles que lo que haremos, como hoy día en la mañana me entrevistó un periodista y me decía, obras de trascendencia, que obras de gran magnitud va a hacer la región. Para mí, señores, no va a haber desarrollo en Palpa, ni en Guaraña, ni en ninguna parte de la región, si el pueblo no tiene servicios básicos. Si el pueblo no tiene agua, ¿cómo va a venir el turista? ¿Cómo va a haber servicios? ¿Cómo va a haber grandes inversiones de los privados si no hay los servicios importantes? Yo creo que lo primero que vamos a hacer, hermanos, vamos a declarar de prioridad regional el saneamiento básico. Así como ustedes, muchos pueblos en la región no tienen agua ni desagüe. Y para mí, eso es prioridad, porque la gente es prioridad en su calidad de vida.